Hace unos días se ha publicado que el índice de lectura en nuestro país ha rebasado el 5 por ciento. No es lo deseable, es sólo un indicador de que estamos avanzando y digo estamos porque desde el gobierno del estado de Sinaloa, desde el Instituto Sinaloense de Cultura que me honro en presidir, desde el gobierno municipal de AOME, aquí representado en mi amiga y compañera Claudia Bañuelos, hacemos un trabajo conjunto que desde luego contamos con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, impulsando cuatro importantes programas de fomento al hábito de leer y desde la dirección de literatura y publicaciones del Instituto Sinaloense de Cultura, hacemos también un gran esfuerzo por alcanzar la meta seccional que es publicar 100 obras de autores sinaloenses y universales. Esta es una meta sin precedente en nuestro estado y a cinco años de gobierno alcanzamos ya el 86 por ciento de la misma. Maestro Hugo Iriart, una vez más a nombre del gobierno del estado de Sinaloa, a nombre de nuestro gobernador Mario López Valdés, le doy un abrazo de bienvenida a estas tierras, tierras de hombres y mujeres, de campos fértiles, de esfuerzos compartidos y de jóvenes, niños, familias completas que miran al futuro, el futuro de un gran estado, el futuro de un gran progreso y el futuro del lugar que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Una vez más, felicidades. Gracias. 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 Gracias.